Buenos días a todos, les damos la bienvenida a esta cuarta sesión del ciclo de encuentros y debates sobre violencia, acoso y discriminación, que es un emprendimiento del observatorio que está apoyado por las tres facultades del Audelar, que es la Facultad de Derecho, la Facultad de Psicología y la Facultad de Medicina, es el Observatorio de Violencia, Acoso y Discriminación en el Trabajo. En esta cuarta sesión de este ciclo de encuentros, hemos elegido un tema que es de relevancia en esta temática, que es el enfoque de género en la violencia del trabajo. En la actualidad no es posible abordar la temática de la violencia en el trabajo sin tener el enfoque de género. Enfoque de género que va a ser necesario, no solamente en materia de prevención, sino también en materia de protección y por supuesto que requiere la sensibilización, la información y la capacitación al respecto. Hemos invitado a dos ponentes para la sesión de hoy, las dos con una amplia trayectoria en el tema. La primera, que va a hacer uso de la palabra, es la licenciada en Antropología, Victoria Spasandín, que es actualmente asesora de la Comisión Abierta de Equidad y Género de la Audelar, que ha trabajado mucho sobre el tema. Y luego va a hacer uso de la palabra, con una ponencia, la profesora titular de la Facultad de Psicología, la doctora Alejandra López. Victoria, si te parece bien, damos comienzo a tu ponencia de la mañana de hoy. Bueno, muchas gracias, buenos días, es un gusto participar en este ciclo. Y bueno, mi presentación tiene que ver con los desafíos para erradicar la violencia basada en género. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito, vamos a conversar sobre algunos elementos del marco jurídico, sobre cuáles son algunas bases culturales de la violencia basada en género, dónde se sustenta la violencia, el mandato, el orden patriarcal y el mandato de la masculinidad. Y luego vamos a ver algunas estrategias para erradicar la violencia basada en género desde las organizaciones, específicamente la transversalidad de la perspectiva de género. Un poco a nivel de marco normativo, en el Uruguay, la violencia basada en género, tenemos la ley 19.580 que la define en su artículo 4, como toda conducta, acción u omisión en el ámbito público o el privado que sustentada en las relaciones desiguales de poder en base al género, tenga como objeto o resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. En el artículo 6 de esta misma ley, identifica diferentes modalidades de violencia basada en género, algunas son más visibles, otras pasan un poco más desapercibidas, algunas de reciente conceptualización o nombradas de forma reciente, allí tenemos la violencia física, la violencia laboral, la violencia psicológica o emocional, que vamos a ahondar en ella también llamada violencia moral, el acoso sexual callejero o la violencia obstética, que son de más reciente nombramiento, entre otras formas de violencia, que entre todas constituyen una unidad, basada en estas relaciones de desigualdad de género. Los ámbitos de la violencia basada en género puede ser laboral, el familiar, allí tenemos la violencia doméstica, en las relaciones afectivas, en las relaciones de noviazgo, el ámbito educativo, el social, allí encontramos el acoso callejero, por ejemplo, ámbito institucional, las redes sociales. La Convención de Belén de Pará, hay distintos instrumentos de derechos humanos que Uruguay ratifica, la Convención de Belén de Pará es uno de ellos, define la violencia contra la mujer como una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad. La violencia contra la mujer es una violencia contra los derechos humanos. Este es un tratado interamericano de derechos humanos que pauta las leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de violencia contra la mujer. Otro instrumento internacional importante sobre la violencia basada en género es la CEDAW, la Convención para la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer, que también ratifica a nuestro país. Las Naciones Unidas reconoce que las raíces de la violencia contra la mujer están en la desigualdad histórica de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. La violencia es uno de los principales medios que permiten al hombre mantener su control sobre la capacidad de acción y sexualidad de las mujeres. Esta violencia también se denomina violencia machista o violencia patriarcal. Hay dos elementos claves. Esta desigualdad histórica, la violencia está basada en esta desigualdad histórica, en este orden patriarcal, y es un medio de control y para mantener justamente ese orden, ese ordenamiento de la vida social. La violencia de género, entonces, refiere a la violencia que se ejerce en base al sexo o al género de la persona. Puede estar dirigida a cualquier persona, varones o mujeres. Abarca todas las violencias que se ejercen desde la posición de dominación masculina sobre representantes de posiciones subordinadas. Así que se ejerce desde un espacio de poder, de dominación masculina sobre posiciones subordinadas. Sean mujeres, menores, adultos mayores, personas con discapacidad, integrantes de minorías, de la diversidad sexual, minorías étnicas, raciales, ¿no? Las mujeres son las principales víctimas de esta violencia por su posición estructural de subordinación. Pero también se expresa en la violencia homofóbica y transfóbica por estar dirigida hacia varones o mujeres que no cumplen como en el modelo heteronormativo dominante. Cuando nos salimos de este orden, también allí se ejerce la violencia para reestructurarlo, ¿no? Para volver a él. La violencia basada en género es la expresión más brutal del uso abusivo de poder en las relaciones interpersonales. Es un problema público y de derechos humanos. Bien, hablábamos de que, bueno, de la violencia moral, que nos íbamos a referir a ella, ¿no? La violencia moral o el maltrato o violencia psicológica o emocional, ¿no? Rita Segato dice que la forma de violencia hacia las mujeres más generalizada es justamente la violencia moral. Cuando esta violencia falla y el sistema de denominación se desequilibria, se utiliza la violencia física como forma de restaurar este orden. La violencia moral es un mecanismo de control sobre las categorías sociales subordinadas. Puede ocurrir sin agresión verbal, manifestándose por gestos, por actitudes, por miradas. Es muy difusa a veces esta violencia, ¿no? Está basada en un sistema de estatus jerárquico, un sistema que organiza la vida social. La violencia es un acto disciplinador y moralizador que pone en su lugar a aquella mujer que se salió de su papel asignado, de este rol, ¿no? Se ejerce la violencia, entonces, para volver a este orden, a este orden de organización de la vida social. Es una violencia que es cotidiana, que es rutinaria, sea todos los días, la vivimos durante toda la vida, ¿no? Estas personas que estamos en una relación de subordinación, es muy sutil, es difusa, o sea que es casi imperceptible, es omnipresente y generalizada. Es casi invisible, ¿no? Es una forma sutil de intimidación y de coacción para sostener ese orden. Es la violencia más eficiente y más habitual, la violencia moral. Reduce la autoestima y la autoconfianza. Desestabiliza la autonomía. Acá citamos a Rita Cerato, dice, el violador es el más moral de todos los seres, dice Rita Cerato. Es un sujeto moralista al extremo. La mujer violada es una mujer que mereció ser violada. Una mujer que es violable por su falta de moralidad. Ahora vamos a ver cómo esto está basado en un mito, ¿no? El violador viola para disciplinar y moralizar. Es una forma de disciplinamiento a quien se salió de ese orden. En este caso, una mujer con poca moral. La eficiencia de esta violencia moral y de esta forma de control radica en que es masiva, es un comportamiento entonces que es considerado natural, porque la sufrimos todas las personas que estamos en esta situación, entonces es difícil identificarla. Está arraigada en valores morales y valores religiosos la justifican, esta violencia. No es nombrada, no tiene a veces una forma de designación o identificación. Es difícil identificar esta violencia porque es muy sutil, muy difusa, como veíamos. Es difícil detectarla, no entra en el discurso, no se ve, no se nombra, la sentimos, la vivimos a diario, rutinariamente, está allí, nos mantiene en determinado orden, pero no está nombrada. Sus consecuencias no son evidentes y no son denunciables. Es una acción silenciosa, se dice, sustentada en la moral, en las tradiciones, en las costumbres. son incontables gestos microscópicos y rutinarios de la discriminación y el maltrato moral. La legitimidad de la violencia moral sustenta una estructura jerárquica. El patriarcado es el orden, este orden, este poder, este orden desigual, de expropiación, de dueñedad, como dice Segato también, es el orden de la vida. Es de este orden desde el que está organizada la sociedad y donde se producen estas relaciones de desigualdad entre varones y mujeres, entre dominados y dominantes y subordinados, justamente. Es un orden de la vida social basado en un modelo androcéntrico y jerárquico. Androcéntrico, el varón en el centro es quien impone esta norma. Es un sistema político y un orden normativo que se disfraza de religión, de moral o de cultura. Refiere a la toma de poder histórica por parte de los hombres sobre las mujeres cuyo agente ocasional fue de orden biológico. Es una regla impuesta, arbitraria. Es un sistema de denominación básico sobre el que se levantan los demás sistemas de subordinación, la clase, la raza. Dicha toma de poder pasa forzosamente por el sometimiento de las mujeres a la maternidad, la represión de la sexualidad femenina y la apropiación de la fuerza social de trabajo total del grupo dominado, del cual su primer pero no único producto son los hijos. Esto es lo que Segato habla de la dueñidad del cuerpo de las mujeres y de la vida de las mujeres. La violencia La violencia entonces y el mito de origen. Digamos que era una regla impuesta arbitraria que debe que se basa en el orden patriarcal en la que la estructura el poder de los hombres. Este orden que se instaura como una ley fundada en un mito. El mantenimiento de esta ley dependerá de la repetición diaria. La efectividad de los mitos tiene que estar relacionada a su repetición. Cuanto más disimulada y sutil sea esta violencia, mayor será su eficacia. Es una regla impuesta arbitraria que debe preservarse en el olvido, pasar desapercibida. En nuestra cultura occidental, judeo, cristiana, este mito fundante en la que se basa el orden patriarcal, este poder de los hombres, es la narración del mito de origen, es el mito de Adán y Eva. Donde Eva fácilmente se tienta y peca. Sienta las bases de una desconfianza moral hacia las mujeres. la mujer descuida, desobedece, y a partir de ahí las mujeres en nuestra cultura estamos bajo sospecha. ¿Cuál es nuestra intención? Debemos rendir cuentas. Y en ese orden el varón, el hombre se transforma en vara, mide lo que está bien y lo que está mal. El mito legitima el control, la vigilancia, la violencia moral. Esta violencia moral como este mecanismo de control sobre este orden patriarcal. La violencia basada en género es la expresión más brutal del uso abusivo de poder en las relaciones interpersonales. El poder moral del padre de familia en este mito también sostenido por las tradiciones, por la cultura, basado en preceptos religiosos que exige la obediencia servil de la esposa y de los hijos. El bien está adentro, se dice, en la familia, en lo sagrado. Esa familia quien controla, quien tiene el mandato, la dominación en ese espacio, las personas y las cosas que integran le pertenecen y las usa como quiere. es una forma corriente y eficaz de subordinación y opresión femenina, solapada en un contexto de relaciones afectivas. La violencia de género debe ser comprendida como un hecho estructural basado en un orden social opresivo y discriminatorio hacia las mujeres, hacia los subordinados, las mujeres y las minorías. La violencia de género es una expresión de esta estructura patriarcal y un mecanismo de esa estructura para mantener la opresión, la vigilancia, el control. No salir de ese orden establecido. El otro elemento en el que se sustenta la violencia tiene que ver con la construcción de las masculinidades, con la construcción de las identidades, en este caso vamos a ver la construcción de la masculinidad, de la identidad masculina. Bien, la masculinidad es una construcción social que determina prácticas, conductas propias en culturas y en contextos específicos. Existen múltiples modelos de masculinidad dependiendo de la cultura, del momento histórico, de la interacción con otras dimensiones. desde que nacemos aprendemos este deber ser y hacer masculino o femenino en la construcción de identidad. En este proceso de socialización, de aprender a vivir en sociedad, aprendemos a desempeñar el rol que nos toca. Y en el caso de los varones, de los hombres, implica cumplir ciertos mandatos. Ser varón, adquirir esta identidad masculina, implica ciertos mandatos. Tomar conductas de riesgo. En ocasiones, usar la violencia, la violencia como forma de resolver conflictos. Ser heterosexual. Acá estamos hablando de esta masculinidad hegemónica, esta masculinidad, este modelo reconocido y valorado de masculinidad. En este modelo de valoración de masculinidad hegemónica, desear, conquistar, poseer a las mujeres, estar siempre dispuesto, la virilidad, demostrar la virilidad a otros. Ser fuertes, no cuidar el cuerpo, suprimir emociones, los sentimientos, suprimir las necesidades. Estos son los mandatos que recaen sobre los varones para su construcción. Ser proveedores, proveedores económicos, ser dominantes, ejercer el poder, ser el jefe del hogar. Estos mandatos que recaen en esta masculinidad hegemónica, esta masculinidad dominante, la forma legítima del ser varón en nuestra cultura. Este modelo reconocido y valorado. Acá, este estereotipo de masculinidad hegemónica, en América Latina está esta figura de macho, esta figura de poder, de dominio, de control sobre las mujeres. Y esta masculinidad se construye en base a tres negaciones. Los varones tienen que demostrar que no son bebés, que no son niños, que no son mujeres y que no son homosexuales. Y esta demostración la hacen a otros varones mediante pruebas, ritos de iniciación, ritos de pasajes y otras acciones que lo constituyen en nombre. y estas demostraciones que hacen hacia otros varones generalmente tienen carácter de espectacularidad o exhibicionistas. Hay que demostrar a otros. Yo me construyo como varón, como hombre masculino, frente al reconocimiento de los otros. Hay una vigilancia por parte de los otros varones de este cumplimiento. tengo que demostrar para ser parte de esta cofradía, de este club de Toby, de este pacto entre los varones. Ahí también remito al pacto de la masculinidad que habla Rita Segato en su artículo sobre las violencias en Ciudad Juárez. No recuerdo bien ahora su nombre y ella habla de este pacto mafioso de narcos en Ciudad Juárez donde el pacto de esta masculinidad y este pacto de esta transacción de narcotraficantes se hace sobre el cuerpo de las mujeres. Se hace en el abuso, en la violación masiva a la mujer y en ese encuentro del semen de los varones en el cuerpo de la mujer. Y se sella con la muerte, con el femicidio. Este pacto, esta cofradía, esta mafia. Esta construcción, esta masculinidad tiene seis potencias. Este varón debe mostrar seis potencias. La potencia sexual, la potencia bélica, la potencia económica, la política, la moral y la intelectual. Y esta masculinidad hegemónica se concibe como una masculinidad blanca, heterosexual, urbana y de clase media. Después están lo que llamamos, bueno, acá este concepto también me parece interesante, esto de que aprendemos de ver ser y hacer masculino, pero también se es, ¿no? O eres varón, hombre, ¿no? Esta posición de persona importante está dada desde el inicio, desde el nacimiento, es un derecho dado, otorgado a los varones a partir de su nacimiento, ¿sí? Pertenece al club de los varones desde que nace, se construye, ¿sí? Y es adquirido, otorgado por la sociedad, pero este, incluso antes de este proceso de socialización, ya se nace, ya se otorga, ¿no? Esa superioridad moral sobre las mujeres, solo por el hecho biológico ya se nace con este, con esta desigualdad. Después están las masculinidades subalternas, ¿no? Las masculinidades subalternas son aquellas alternativas, aquellas masculinidades subversivas de alguna manera, subversivas frente a este orden. Estas son vistas desde esta masculinidad hegemónica como manifestaciones inadecuadas, incómodas, inferiores, rotas, ¿no? Son cuestionadas estas masculinidades. Y de algún modo desestabilizan e interpelan la masculinidad hegemónica y este orden. Por eso son combatidas y vigiladas. Se desobedecen, al desobedecer este orden estas masculinidades son expulsadas, son ridiculizadas, discriminadas, rechazadas, violentadas. Se sanciona a quien no se ajusta al modelo. Y luego surge en esto el concepto de nuevas masculinidades e impulsar la posibilidad de modelos masculinos positivos, ¿no? Es urgente involucrarse en el cambio hacia la equidad de género, tomar conciencia del sistema que nos rodea, que restringe y limita, de construirse y reconstruirse, en el caso de los varones y también las mujeres, porque nosotras también estamos insertas en este orden, ¿no? De construir, hacer visible, ¿no? Y volvernos a reconstruir en una construcción más equitativa. Hay que impulsar estos modelos de masculinidad positiva, ¿no? Donde sea posible expresar los sentimientos, las emociones de forma libre, donde se pueda vivir esta masculinidad de forma más libre, sin ponerla de permanentemente a prueba, promover formas pacíficas y respetuosas de la resolución de conflictos. Creemos que es necesario un proyecto de desobediencia a esta masculinidad hegemónica, a este orden patriarcal. Es posible esa transformación y creemos que es posible esa transformación. Segato habla la máscara que empieza a caer, ¿no? El feminismo hace visible, desenmascara este orden. Las mujeres estamos al margen, fuera del poder y desde fuera se ve mejor, hay mayor lucidez. Nosotras las mujeres hemos visto esto, lo hemos vivido. Nosotras y otras formas de subordinación. Vivimos estas violencias, vivimos este orden y lo podemos ver porque lo sentimos en nuestros cuerpos, en nuestras experiencias de vida. El movimiento feminista lo hace visible, lo desenmarcara, ¿no? Hay que reconocer el rol del activismo en la visibilización de la violencia basada en género, la importancia de este rol. Los movimientos de mujeres universitarias y académicas dentro, ¿no? Dentro del contexto universitario, académicas, estudiantes, han sido y son el motor de esos cambios. la fuerza social y política que empuja estos temas. Cuestionan la segregación, la desigualdad, el acoso, las distintas prácticas de opresión, los sistemas de financiamiento, la meritocracia, las distintas formas de violencia basada en género. Hoy, la cuarta ola de este feminismo, esta nueva etapa de acción política para hacer visible esta opresión contra este orden patriarcal, es un espacio de movilización social nacional e internacional que tiene con gran fuerza y muy coordinado, ¿no? Es una acción masiva de marchas multitudinarias, como podemos ver los 8 de marzo, el Paro Internacional de Mujeres, o el Ni Una Menos, distintas manifestaciones de los movimientos feministas que ponen, que toman el escenario público y el espacio público como espacio de lucha y de resistencia. Bien. ¿Qué aportes podemos hacer desde la universidad para erradicar la violencia basada en género? La universidad produce conocimiento aportes teóricos que brindan elementos de análisis para visibilizar la subordinación, para desentrañar estos pilares de la dominación y la violencia basada en género. y produce y aporta herramientas metodológicas para transformar las relaciones sociales en relaciones de igualdad. En el ámbito universitario, en el ámbito académico, existen tres ejes para los estudios de género, la incorporación de la perspectiva de género. Una es la investigación, ¿no? Existen en la universidad espacios académicos, programas, institutos dedicados a los estudios de género. Espacios que trabajan de forma sistemática y profunda en esta nueva perspectiva teórica de leer la realidad social. Pero que muchas veces carecen de infraestructura, carecen de presupuestos adecuados, no tienen el mismo estatus que otros espacios donde se genera conocimiento. Otro eje central es la formación, la inclusión de la temática de género en la currícula universitaria, en los programas, en los planes de estudio, para formaciones profesionales más integrales, ¿no? Otorga elementos teóricos y metodológicos para la comprensión de la realidad social, ¿no? Formar profesionales que tengan esta mirada más completa sobre lo que pasa en la sociedad. Y por último, el desafío de la institucionalización, ¿no? En la universidad existen desigualdades en trayectorias académicas, laborales, educativas, ¿no? Transversalizar la perspectiva de género en estas estructuras, impulsar acciones, programas, políticas, institucionales para el cambio de las relaciones de género es otra estrategia para trabajar desde la universidad en la erradicación de la violencia basada en género. Bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Victoria, la verdad que muy interesante tu presentación. Yo diría de que con sencillez y claridad abordaste el tema de fondo, que es la razón de ser de esta discriminación y de la violencia. Me gustó mucho tu, no solamente el enfoque que le diste al estereotipo de la mujer, sino al estereotipo del varón. Eso me parece que es importante y ayuda a deconstruir. Muy interesante. Aprovecho, sí, la oportunidad para señalar que en Facultad de Derecho estamos organizando desde el decanato para el 2 y 3 de septiembre un evento sobre estereotipos de género camino hacia su erradicación. Justamente para atacar desde el fondo una de los causantes de la violencia de género. Y además desde febrero del año pasado por una resolución del Consejo todo el derecho que se imparte en la Facultad de Derecho se estudia con perspectiva de género. O sea que todas las materias civil, penal, laboral hacen un enfoque de género en la transmisión del conocimiento. No solamente en las actividades sino en la transmisión del conocimiento. Así que eso también es un camino que estamos emprendiendo. Pero muy interesante después va a haber oportunidad para intercambiar con Alejandra y con los demás integrantes de este panel algunas de tus afirmaciones. Le doy la palabra a Silvia para la presentación de Alejandra López. Muy bien Cristina muchas gracias muchas gracias Victoria excelente presentación con mucha claridad como decía la doctora Mangarelli ahora tenemos el gusto de presentar a la doctora Alejandra López Alejandra López es grado 5 de la Facultad de Psicología del Instituto de Salud de esa facultad y ha sido pionera en el tratamiento y en el trabajo de temas de género y salud reproductiva desde hace muchos años con lo cual es un gusto tenerte aquí Alejandra en este en este ciclo y y bueno sin más te voy a dejar este hacer tu presentación y luego luego que que se terminen las presentaciones que culminen vamos a estar haciendo un intercambio de preguntas y respuestas así que Alejandra bienvenida y bueno todo tuyo gracias Silvia este bueno muchas gracias Cristina Fernando a Silvia mi compañera en facultad por esta invitación la verdad que es un lujo tener un observatorio que aborde observe valga la redundancia este los procesos vinculados al ámbito al mundo del trabajo por en particular la violencia en las instituciones laborales también también está compartiendo el panel con Victoria con quien este trabajamos juntas en los temas de acoso este así que muchas gracias yo mientras la escuchaba Victoria me ahorró un parte de mi presentación así que este me vino me vino bien porque para no sobreabundar y avanzar un poquito más allá del planteo de ella en términos de fundamentalmente del qué hacer cómo hacer porque eso yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos siempre las instituciones es decir cómo nos recreamos cómo recreamos cómo cortamos los circuitos de la reproducción de la violencia y de las relaciones de desigualdad las naturalizaciones bueno en fin entonces en este en este rato que tengo voy a compartir una presentación breve y voy a terminar después con un les quiero compartir un pequeño videito pero eso lo vamos a hacer al final yo cuando hablamos con Silvia sobre esta intervención yo le decía bueno tal vez me gustaría colocar el eje en en qué significa incorporar un enfoque de género transformativo y ahora unos minutos más adelante me refiero específicamente a qué significa un enfoque de género transformativo y por qué es una herramienta clave para el análisis de la violencia en el ámbito laboral pero obviamente también para la intervención para la transformación institucional algo de esto ya adelantaba o incorporaba Victoria en su excelente presentación sobre sobre género y violencia y violencia de género en particular solamente subrayar que la perspectiva de género es un enfoque teórico metodológico político y ético es decir tiene distintas dimensiones por supuesto que dentro de lo que llamamos los estudios de género los estudios feministas hay distintas teorías porque estamos hablando de un campo interdisciplinario y además de que es un campo interdisciplinario dentro de ese mismo campo interdisciplinario hay distintas perspectivas teóricas políticas de cómo accionar en ese sentido de cuáles son los mejores cursos de acción hay distintos abordajes metodológicos hay controversias como en cualquier campo de las ciencias sociales pero lo que sí importa es señalar es que estamos hablando de una perspectiva que se sostiene sobre teorías empiria datos empíricos y perspectiva ética y esto lo quiero señalar porque hace ya unos años en realidad hace ya 25 años a partir de la conferencia internacional la cuarta conferencia internacional sobre las mujeres de Beijing conocida como Beijing 95 que fue muy importante fue una conferencia de Naciones Unidas que justamente colocó a nivel global y por lo tanto también a nivel de los países con impacto en los países la relevancia de una agenda que impulsara políticas desde una perspectiva de género y que transversalizara género de esto vamos a hablar un poquito más adelante en las prácticas institucionales frente a esa agenda global impulsada desde los feminismos desde los feminismos académicos sociales políticos desde las distintas vertientes pero también desde actores políticos gubernamentales que reconocían en la inequidad de género las distintas formas de desigualdad de género un freno al desarrollo integral de los países al desarrollo sostenible y al papel clave de la igualdad en términos en términos del desarrollo frente a esa instancia de las Naciones Unidas como todo movimiento que avanza hay movimientos que buscan frenar esos avances esto es así en cualquier campo es parte de las luchas sociales de los procesos de reconocimiento de los derechos sabemos que no son concesiones sabemos que son conquistas humanas sabemos que son campos de disputa en ese escenario surge se construye una retórica que descalifica al género como un constructo teórico metodológico basado en evidencia para señalar que la perspectiva de género no es un constructo teórico metodológico ético basado en evidencia sino que es una ideología y se comienza a hablar de ideología de género entonces me parece importante por lo menos dejar sentado que el discurso de la ideología de género que surgió a punto de partida de la conferencia de Beijing como reacción a los avances de la conferencia de Beijing y como una estrategia para descalificar los avances en la agenda de las mujeres que era lo que se hablaba en el año 95 si había una concepción de género más restringida a un si se quiere binarismo hombre-mujer masculino-femenino pero bueno era el avance estamos hablando mediados de la década de los 90 veníamos de una década de los 80 también de mucha discusión global frente a ese avance notable surge esta reacción de los movimientos conservadores que para descalificar estos avances dicen esas perspectivas de género son pura ideología que lo que buscan es desestabilizar la familia tradicional sacar a la mujer de su rol central de madre-esposa etcétera esa discusión sigue estando hoy y cada vez más en el mundo latinoamericano pero a nivel global también y no hay más más que leer los discursos de actores políticos de actores sociales de actores religiosos en distintos contextos y países para observar de que este es un movimiento decreciente este incidencia y que lo que ha generado fundamentalmente es buscar un backlash una marcha atrás en los avances señalando de que de que las evidencias que se han podido documentar de las desigualdades de género y cómo esto impacta fundamentalmente en las mujeres aunque no solo no tiene ningún sustento científico y que es pura agenda ideológica esto es básicamente lo que significa entonces me parece que hay que estar atentos hay que estar alertas y quería señalar esto porque en general hay una una confusión terminológica es parte del enredo ideología de género perspectiva de género es lo mismo más o menos lo mismo y hay una manera como de mediante la confusión terminológica anular o desacreditar los avances de un campo que tiene que ver con una agenda sí política de derechos humanos pero que también tiene que ver con una agenda teórica metodológica que tiene un volumen de evidencias generadas a nivel internacional validadas por los métodos científicos de las ciencias sociales a nivel internacional y que orientan en la acción la acción política es decir hay allí una cuestión que es muy relevante de poder señalar entonces de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género como hoy señalaba Victoria es muy importante tener claro que el análisis o la perspectiva de género su eje clave es visibilizar analizar describir sistemáticamente y obviamente accionar pero cuáles son las causas estructurales de esas relaciones de desigualdad de poder y obviamente cómo esas causas operan cómo se interseccionan con otras dimensiones de la desigualdad la clase social o la estructura socioeconómica la raza etnia las generaciones las diferencias sexuales en otros países podríamos decir las religiones las castas depende de allí de dónde porque son estructuras son ordenadores sociales que generan entonces de manera interseccional que no significa en la sumatoria de las desigualdades sino en una articulación más compleja generan enormes desventajas a determinados grupos sectores de las poblaciones en función de estos estratificadores sociales la perspectiva es una perspectiva que se intervincula con otras perspectivas que analizan las distintas maneras de la desigualdad y cómo se expresan y el efecto que esto tiene en la discriminación el estigma la vulneración y la violación de derechos humanos y también cómo estas desigualdades o estas relaciones desiguales de poder se expresan en distintos ámbitos como se ha señalado el género tiene distintas dimensiones el género entendido como la interpretación cultural de las diferencias sexuales en un sentido amplio estoy hablando podemos complejizar mucho sobre qué significa las distintas teorías del género no tenemos tiempo pero sí señalar que cuando hablamos de género es una categoría de análisis que lo que permite es comprender cómo las sociedades en determinados tiempos particulares históricos porque esto tiene variabilidad histórica interpreta construye dirán otros ahí hay diferencias pero bueno tiene que ver con cómo se construye una visión sobre lo femenino y lo masculino a partir de la diferencia sexual o las diferencias sexuales podríamos decir hoy entonces hay una es una es una dimensión que lo que coloca sobre la mesa es esta relación entre dinámica compleja entre naturaleza y cultura no una visión dicotómica naturaleza por un lado cultura por el otro sino una relación yo les diría recursiva entre naturaleza y cultura que tiene que ver con la relación entre biología y cultura y sociedad lo que importa acá señalar es que el género es una categoría que se ha desarrollado desde el punto de vista teórico en sus distintas dimensiones y que por eso es un campo interdisciplinario y que tiene uno podría observar o mirar distintos aspectos de esta interpretación cultural de la diferencia o de las diferencias sexuales el género es subjetivo porque refiere a estos procesos de cómo nos hacemos personas en términos de las identidades de las subjetivaciones es fundamentalmente relacional porque refiere a esas interdependencias construidas socialmente entre hombres entre mujeres entre hombres y mujeres y entre otras identidades género disidente o sexo genéricas diversas es jerárquico porque evidencia estas relaciones de poder entre las personas en base a estas diferencias sexuales es cambiante porque se modifica con las intervenciones tiene variabilidad histórica no es fijo no es inmutable lo podemos cambiar y esto es esa relación entre cultura y naturaleza entre y cómo interpretamos las diferencias sexuales y cómo migramos de interpretar a su enclave de desigualdad para interpretar a su enclave de diversidad ese movimiento es un movimiento cultural social político que lo podemos construir socialmente no es una definición fija es contextual porque se expresa de manera diferente de acuerdo a otras dimensiones y variables y es institucional porque se sostiene a través de las instituciones porque se reproduce a través de las instituciones de sus códigos de sus prácticas de sus normas entonces la violencia de género refiere precisamente a esta dimensión estamos hablando de las causas estructurales de la violencia como decía hoy Victoria estamos hablando de una expresión de las más dramáticas de la desigualdad de género estamos hablando de un sistema de discriminación social basado en la valoración del género en términos de desigualdad de la desventaja sistemática y estructural de los femeninos de las mujeres de eso hablamos cuando hablamos de violencia de género y esto es importante porque en la nomenclatura en la nomenclatura hay distintas formas de nombrar la violencia las violencias ¿no? hoy algo pero hay y hay definiciones también porque a ver esas formas de nombrar tienen tradiciones teóricas hacen énfasis en distintos aspectos ¿no? entonces esto en la literatura vamos a encontrar definiciones que tienen que ver como hoy se señalaba con las causas con las víctimas con los tipos de relaciones con los ámbitos donde se ejerce y con los tipos de afectación o áreas de afectación ¿sí? y en ese sentido vamos a encontrar definiciones que hablan de hoy lo decía Verónica bueno violencia familiar violencia doméstica violencia conjugal violencia en el noviazgo y en realidad son similares pero no son lo mismo ¿no? porque la violencia familiar no es lo mismo que la violencia doméstica el ámbito doméstico no es necesariamente un ámbito de relaciones de parentes es decir hay ahí incluso una discusión sobre qué es el concepto de familia es decir hay muchas depende y hay una cuestión también que es interesante esto para pensarlo interdisciplinariamente que también las definiciones hoy Victoria leía la definición de nuestra ley ¿no? y es muy interesante porque uno podría hacer también un análisis de cuáles son los discursos predominantes en las definiciones que se van legitimando socialmente ¿no? y hay básicamente en la literatura una perspectiva o definiciones más de cuño jurídico y otra más de cuño sanitario y otra más de cuño social o sociológico o psicosociológico básicamente las definiciones de violencia también se podrían observar en función de esos registros discursivos disciplinares algunas como hoy decía Cristina que conjugan género y discurso jurídico ¿no? y otras que no lo conjugan que no son ciegas al género de eso vamos a hablar ahora entonces un eje clave para entender las violencias y esto no me voy a detener porque eso sí ya lo hizo muy bien además se detuvo en esto especialmente Victoria el androcentrismo la diferencia sexual o las diferencias sexuales y la institucionalización del dominio masculino esta es la base digamos de esas desigualdades las bases estructurales estas desigualdades de género que operan por lo tanto con efectos de violencia y de violentación y de legitimación de la violencia como forma de relacionamiento y de dominio y que se expresa también en términos del lenguaje ¿no? es muy interesante observar esta discusión que ha habido con el uso de presidenta ¿no? y por qué no es presidente porque presidente es neutro desde el punto de vista del lenguaje y bueno durante muchos años usamos el término sirvienta cuando en realidad sirviente es neutro ¿por qué sirvienta es aceptado y presidenta suena raro? ¿no? ¿por qué rechina usar presidenta y no rechina usar sirviento o sirviento? es muy interesante para analizar el uso del lenguaje y cómo este uso del lenguaje reproduce jerarquía reproduce dominación y pongo el ejemplo de sirviente sirvienta sirviento presidente presidenta justamente para mostrar la relación o la intersección género prestigio poder desigualdad socioeconómica en fin para poner el ejemplo de un término en este hay un segundo aspecto central yo les decía que para mí es clave y es que y ahora sí nos metemos rápidamente en el enfoque transformativo que las instituciones no son neutras al género es decir las instituciones producen formas de relacionamiento de género producen y reproducen estereotipos pautas mandatos históricos en fin el enfoque de género transformativo es un enfoque que se usa hace ya muchos años y que es muy interesante porque acá está presentado de manera esquemática como un gradiente desde la iniquidad o desigualdad de género hacia la igualdad de género pero lo que tenemos que saber es que no son procesos lineales estamos frente a procesos complejos de hecho venimos hace 30 años discutiendo estos temas por lo menos yo ya no sé pierdo un poco la noción del tiempo creo que más pero en Uruguay desde la salida de la dictadura vamos a ubicarnos ahí que discutimos sobre la incorporación del género en el análisis institucional y sobre todo a partir del año 95 insisto con la conferencia de Beijing y ahora voy a marcar algunos puntos a ese respecto el enfoque de género transformativo la incorporación de un enfoque de género transformativo lo que una de las cuestiones que nos permite es identificar en qué medida efectivamente las instituciones desarrollan políticas que transforman y buscan transformar esas relaciones de desigualdad estamos hablando en este caso en el ámbito laboral entonces cuando decimos que no hay institución neutral de género es porque aquellas instituciones que no desarrollan políticas activas desarrollan políticas ese es el punto el no hacer es hacer es hacer una determinada dirección que significa fundamentalmente perpetuar las desigualdades es decir ser una institución que desarrolla por inacción una explotación de las desigualdades de género es decir se alía estructuralmente con esas desigualdades las reproduce por inacción o es ciega el género ignora esas normas sistemáticamente y por lo tanto las reproduce el punto es que hoy a punto de partida de los avances a punto de partida de la normativa nacional de las recomendaciones internacionales bueno las instituciones las instituciones de distinto orden se van moviendo se van moviendo de esta posición ciega neutra entre comillas al género y hoy podríamos decir que las instituciones se ubican en esta fase de políticas acomodadoras del género están ahí qué significa esto son políticas instituciones que tienen sensibilidad al género reconocen que esto es un problema son sensibles al género incluso hasta lo documentan documentan las inequidades documentan las desigualdades las distintas formas de violencia pero no necesariamente generan acciones o no necesariamente generan acciones que busquen transformar las causas estructurales pueden generar acciones que registren el problema que lo visibilicen pero no van más allá de eso ¿no? las las el desarrollo de acciones que transformen las culturas institucionales las prácticas institucionales las normas institucionales las formas de reorganización institucionales bueno requieren de otro tipo de mecanismos transformadores en general las políticas los programas los servicios las instituciones cabalgan entre hoy en este tiempo histórico hoy en este tiempo histórico cabalgan entre estrategias acomodadoras llamadas acomodadoras y aquellas transformadoras hoy en nuestros países no quiero no digo a nivel global pero digo en algunos contextos culturales donde además hay movimientos de mujeres movimientos de feministas con una movimientos y feminismo en la academia con mucha potencia hoy ya es difícil encontrar instituciones que exploten la desigualdad a su favor de una manera explícita digamos no es que no las haya pero ya hoy hasta por una cuestión de lo políticamente correcto han ido migrando de esta cuestión de institución neutra de género a reconocer que que hay allí inequidades pero no actuar frente a ellas ¿se entiende? entonces este gráfico que en realidad fue desarrollado por Gupta para el lado OMS en el año 2000 es muy interesante porque lo que hace es mostrar ir un poquito más allá de esta idea de incorporemos la perspectiva de género que ya es una idea potente pero veamos que hay formas de incorporar la perspectiva de género acomodadora sensibles al género pero que en realidad no transforman estructuralmente las causas de esa desigualdad entonces a mí esta es una perspectiva metodológica que me resulta interesante para ver donde uno si tuviese que hacerse un autoanálisis como institución donde se ubicaría o en qué momentos o en qué aspectos estaría en una parada en una perspectiva explotadora en otra acomodadora y en otra transformadora de esas desigualdades quiero decir insisto con esto no es una cuestión lineal es una cuestión que tiene complejidades que hay planos que se pueden superponer depende también de los niveles de complejidad de las instituciones en fin no es blanco y negro entonces las acciones de género transformativa transformar el género hacer género de una manera distinta en esta perspectiva del doing gender el género se hace se hace seguro podemos construir relaciones de género distintas implica por lo menos en el ámbito laboral mirar cuatro esferas que tienen que ver con las culturas y las normas institucionales los códigos de convivencia los códigos de relacionamiento la normativa y la organización jurídica institucional las normas que rigen los pactos de regulación esto que hoy señalaba Cristina hay que mirar obviamente las dimensiones jurídicas de una perspectiva del género no son neutros al género tampoco las condiciones y la organización del trabajo las jerarquías cómo se entrelazan las relaciones de poder con la violencia de género dentro de las instituciones cómo opera el techo de cristal esa barrera invisible que hace que las mujeres fundamentalmente tengan muchas más dificultades para desarrollar sus carreras profesionales laborales porque la conciliación del trabajo productivo y el trabajo reproductivo o la articulación y las tareas de corresponsabilidad de los cuidados no están instaladas plenamente en las culturas de los países pero tampoco en las instituciones por lo tanto donde las personas nos desempeñamos en nuestros roles de trabajo hay cómo generar entornos laborales libres de violencia y discriminación y de ahí hay cuatro áreas que están interconectadas evidentemente pero en las que hay que mirar cómo funciona este esquema este esquema mirarlo acá dentro de las instituciones hay que hacer ese ejercicio entonces ¿qué significa transversalizar el género? ¿cuáles son los requerimientos? por supuesto que precisamos voluntad política bueno primero decir que es este lo que transversalizar el género tiene que ver con incorporar esta perspectiva valorar las implicaciones que esto tiene para los hombres para las mujeres para las personas en género digo tomo esta esta definición que viene de la OIT justamente este podríamos recrearla a una perspectiva no binaria pero bueno tomamos esta como base este pero implica esto ¿no? incorporar esta perspectiva en la planificación institucional en las legislaciones en las políticas en los programas en fin y acá hay algunas cuestiones que son claves primero voluntad política hay que tener esa voluntad institucional de los tomadores de decisión de las autoridades de que esto es realmente importante que hay que hay que desarrollar acciones específicas segundo la construcción de consensos institucionales y entre los actores porque son campos de disputa fíjense lo que decía Victoria antes no estamos hablando de generar acuerdos en temas no controversiales o donde no haya intereses en términos del poder es cambiar una lógica de intereses de poder implica generar mecanismos institucionales asignación de recursos presupuestales porque son acciones que requieren revisar los presupuestos reasignar presupuestos redefinir implica generación de nuevas prácticas de nuevo capital simbólico ese capital simbólico que hoy está atado a una violencia simbólica de la que podríamos asimilar a lo que Victoria llamó violencia moral en palabras de Rita Segato es de alguna manera lo que Bourdieu también conceptualizó como violencia simbólica está atado un tipo de capital simbólico que hay que transformarlo hay que construir una disponibilidad de símbolos de códigos de convivencia de pautas culturales diferentes que rompan con los estereotipos que los cuestionen que no los naturalice que combina la transversalización del género acciones específicas hacia mujeres hacia personas en situación de mayor vulnerabilidad y demás y sin legislación positiva a su favor con con acciones transversales no elimina la necesidad de unidades o coordinadores o coordinaciones para las cuestiones de género las necesita pero al mismo tiempo tiene que desarrollar políticas transversales y busca dar respuesta a lo que se llaman hace ya más de 30 años las necesidades prácticas y las necesidades estratégicas del género en términos de Mouser y con ese término quien acuñó y discutió justamente los modelos MED y GED mujeres en el desarrollo GED en el desarrollo y trabajó sobre la idea fíjense hace 30 años de la planificación del género Caroline Mouser señalaba que que hay algunos aspectos centrales de esa planificación para la reversión de esas para el desarrollo de este enfoque de género transformativo que después se conoció como enfoque de género transformativo pero que básicamente tiene que ver con los diagnósticos de los cuales Victoria ha trabajado mucho para la UDELAR en particular pero pienso más allá de la UDELAR en todas las instituciones laborales en el ámbito laboral el diagnóstico de género el tener información y datos desagregados por sexo género de calidad hoy podemos avanzar en eso hace 30 años atrás éramos ciegos en términos de los datos desagregados por sexo binario que era una variable básica y no la teníamos el diseño de estrategias de entrada del género cómo se va a incorporar esa perspectiva la consulta y la participación el monitoreo y la evaluación no hay política que no pueda que se instrumente que no esté acompañada del monitoreo y la evaluación y las adecuaciones procesuales y de resultados entonces para poder revertir en términos de desigualdad de género y en términos de violencias de género en el ámbito laboral precisamos trabajar desde una perspectiva de género transformadora sacarnos o por lo menos cuestionar en qué medida realmente estamos desarrollando acciones transformadoras de género o estamos desarrollando acciones acomodadoras a un escenario que nos exige tener algún tipo de respuesta pero bueno lo maquillamos como quien dice y salimos airiosos pero en realidad no transformamos sustantivamente entonces me parece que ahí hay un ejercicio de la reflexividad pero también de la acción que es muy importante que podamos mirar hacia adentro en nuestro caso como modelar hacia nuestra propia institución pero también contribuir hacia esa transformación social en otros espacios laborales institucionales educativos para los cuales insisto hay herramientas teóricas metodológicas sistemáticas sólidamente construidas no hay improvisación no hay artesanato en el sentido de la improvisación hay método de trabajo a nivel internacional hay muchas herramientas y hay que utilizarlas hay que ponerlas para eso es que se requiere voluntad política reconocimiento del problema sensibilidad frente al problema y querer efectivamente dar pasos sustantivos en su transformación espero que esté ya pasada de la hora así que les agradezco mucho allí para finalizar decirles está el sitio web de nuestro grupo de trabajo programa de género salud reproductiva y sexualidades del instituto de psicología de la salud de la facultad de psicología lo que ustedes ven arriba es el video de los 6 años de los 20 años del programa de género de la facultad de psicología es un video de 6 minutos y que allí en esos 6 minutos 5 minutos 30 creo que es bueno sintetizamos 20 años de trabajo en la institución creando género en la UDELAR voy a copiarles el link en el chat para que después lo puedan levantar desde el chat que va a ser más fácil para ustedes muchas gracias y estoy a disposición para las preguntas muchas gracias Alejandra bueno tenemos dos exposiciones excelentes que dan para pensar estoy copiando el link de Alejandra también para pasarlo luego a YouTube bien ahora la idea nuestra es poder tomar algunas preguntas que pueden haber en en el YouTube acá estamos con estoy tratando de ver si tenemos alguna pregunta de lo contrario yo tengo comentarios y preguntas también y me imagino que tanto Cristina como Fernando también tenemos bueno no logro le voy a pedir a Verónica si nos puede asistir con las con las preguntas que no logro verlas si Fernando no te veo si no primero realmente agradecer a las expositoras de la temática y de la complejidad que tiene la temática yo creo que eso no es linearlo las soluciones en este tema no son lineales y hablan de la necesidad justamente de un compromiso social en los distintos niveles espacio que está atravesada la sociedad digamos con esta temática y las instituciones no son ajenas al mismo me parece que eso es lo primero como primera reflexión en el youtube hay varias expresiones de agradecimiento de la calidad y de las exposiciones de la claridad y del compromiso no hay preguntas específicas creo que los que están participando de esta instancia realmente se nutrieron de las reflexiones y creo que generaron en futuros momentos o van a generar de alguna manera una instancia luego más reflexiva de nuestras prácticas de nuestra realidad institucional yo yo quería como a manera de intercambio poner el foco en nuestra universidad de la república es decir en esto que ustedes plantearon tan claro de la complejidad de las inequidades de cómo desde lo cultural desde el mito inclusive y las relaciones de poder esto último que planteaba Alejandra en relación a reconocimiento o transformación aceptación más bien que reconocimiento muchas veces son expresiones de bueno hay una realidad que nos está superando y aceptamos y otra cosa es decir bueno realmente aceptamos porque hay una inequidad histórica que hay que de alguna manera transformar la pregunta o a manera de reflexión tanto a Victoria como a Alejandra es en relación cómo visualizamos nuestra universidad y cómo podemos avanzar dentro de nuestra universidad en estos temas complejos como lo ven ustedes como también integrantes del DEMOS como integrantes obviamente del orden docente en este tema ¿cómo hacemos? hacemos ¿qué les parece? ¿quieren hacer ustedes comentarios en general o vamos dialogando? ¿cómo les gusta más? ¿o nos gusta más? la intención Alejandra era dialogar pero tirábamos esta idea y después me parece que podemos entre todos ir construyendo yo puedo contar así como cuál es mi impresión general después a ver yo creo que hay como distintos niveles hay un nivel la UDELAR creo que ha hecho yo lo he dicho en varias ocasiones incluso en algunas notas de prensa yo creo que la UDELAR ha hecho ha hecho y está haciendo un trabajo muy importante muy importante y que y que para construir igualdad a eso me refiero para construir una institución que sea coherente con su discurso académico lo cual no es fácil yo creo que que ese proceso en realidad no es un proceso de corta duración estamos hablando de procesos de larga duración lo que en los franceses se llama de long duré de larga duración por eso exige exige energía tiempo presupuesto predisposición exige no se resuelve con una pincelada eso voy si nosotros si nosotros miramos la red temática de género de la cual tengo como el orgullo íntimo de haber sido fundadora la creamos en el año 2000 en el decanato en el restaurante de huarga en aquel momento es muy interesante hicimos dos eventos en la sala mayolo porque éramos un grupo muy reducido casi todas del área social casi todas del área social muy poca gente de las otras áreas del audelar y era un mecanismo que tenía todo sobre la mesa desde desarrollar una agenda académica de género de estudios de género en la universidad que no había prácticamente a ver el primer grupo si yo mal no recuerdo hay tres grupos fundacionales de los estudios de género en la Uderá capaz que creo que no me equivoco si digo esto uno es el grupo que lideró Rosario Aguirre y Karina Batiani de Sociología de Relaciones Sociales de Género el otro es el grupo que lideró y lidera también Karina Batiani lidera el de Sociología Susana Rostañol en Antropología y el otro es el que lideramos nosotros en Psicología porque todo surgió en la década de los 90 más o menos uno en 95 otro en 98 no importa mediados de la década de los 90 como grupos por supuesto que había más gente trabajando obviamente es decir instalar un espacio formalizar un espacio a eso me refiero no el trabajo solitario que sí han hecho así a muchas compañeras peleándolas solas en un aula entonces desde aquel momento a la foto que tenemos hoy en ese proceso longitudinal han habido una enormidad de cambios en esos podríamos decir 20 años pocos años a nivel académico porque hoy muchas facultades tienen grupos tienen a nivel institucional de las políticas institucionales porque hay mecanismos bueno Victoria es una referente en esto se han generado comisiones de género en varios servicios han participado de los procesos de calidad de los cuales Victoria puede dar cuenta más en detalle se ha desarrollado normativa institucional el CDC ha tomado declaraciones el Consejo de las facultades a nivel político han habido señales entonces hay un proceso muy interesante que por supuesto que no es suficiente y todavía no porque tenemos Instagram acusaciones tenemos bueno perdón no quiero dejar de señalar la comisión de acoso que técnicamente lidera Silvia este propio observatorio hay una enormidad de mecanismos de avance que son notables y que a mí me parece que hay que documentarlos más todavía porque hay que generar historia institucional hay que transmitir documentadamente los procesos si no queda en la comunicación o en la transmisión verbal de quienes participamos de estos mecanismos pero los legados se construyen institucionalmente mediante otros mecanismos de memorias institucionales escritas que quede el registro algo tenemos registrado por supuesto por suerte nos invitó en aquel momento nos puso a disposición los cuadernos del rectorado el número 18 y el número 19 del año 2001 son cuadernos del rectorado sobre estudios de género hechos por la red temática de género que son los que hay fundacionales como universidad pero quiero decir la universidad ha hecho un camino en curricularizar género con mayor desarrollo menor desarrollo pero hoy todas las facultades más o menos se lo están planteando en desarrollar mecanismos institucionales normativa institucional señales políticas desde las más altas esferas desde el CDC y los consejos pero bueno aún así precisamos precisamos mucho más todavía entonces yo creo que es muy interesante esto de mirar la complejidad del proceso avanzamos pero igual tenemos todavía mucho para caminar y porque además tampoco uno puede ver a laudelar por fuera de lo que sucede a nivel como tú decías Fernando social más amplio es un actor social que por supuesto produce también atravesado por ese contexto social más amplio pero bueno dejo la palabra interesante Alejandra sin duda Victoria sí nada de acuerdo con lo que plantea Alejandra por ejemplo a nivel institucional la implementación del modelo que yo coordino el modelo de calidad conectividad y género como una política específica de igualdad que se instrumenta dentro de la universidad en los últimos años el modelo empieza en el año 2013 también con la generación de un mecanismo institucional que es la comisión abierta de equidad y género un mecanismo cogobernado asesor del consejo directivo central en temas de género empieza con la con la instrumentación de la aplicación de este modelo en siete servicios y hoy hay 16 servicios hay como una multiplicación y se ha producido un proceso de expansión en estos últimos años también acompañando lo que decía Alejandra lo que pasa a nivel social traspasa penetra la universidad los muros de la universidad y este movimiento social entra también dentro de la universidad yo creo que sí que se ha avanzado mucho nada la comisión la unidad de acoso violencia y discriminación me parece que es un ejemplo muy claro de voluntades también de trabajar en estas temáticas tenemos la universidad cuenta con una nueva política con una nueva ordenanza hay recursos específicos en estos temas creo que se está generando una masa crítica cada vez mayor hay el ingreso muy potente del área social en esto hace mucho tiempo que trabaja que ya tiene esto que traía Alejandra de que bueno desde el año 2000 está la red temática hay grupos de investigación específicos en estas temáticas en algunas facultades pero el área científica por ejemplo es un área que ingresa más recientemente estas temáticas que se están abriendo como nuevas puertas pero claro el cambio es enorme el cambio es un cambio cultural entonces y requiere una profundidad de trabajo también personal no es solo implementar una política esto de la transversalidad es que nos penetre a todos que en todas las políticas todas las acciones todos los programas que implementa la universidad incorpore esta perspectiva no tiene que ser un área específica que trabaja esto sino que toda la universidad tiene que trabajar con esta mirada y eso requiere por ejemplo formación y sensibilización en la temática y eso digo se está haciendo pero la universidad es enorme esto que hablábamos hoy también bueno en la formación en la currícula sí hay algunas algunos servicios algunas facultades que tienen instalado como es facultad de psicología una materia específica en su grado sobre la temática o lo que pasa en facultad de derecho que comentaba la decana bueno de que también se implementa esta perspectiva en toda la facultad en toda la formación pero no sucede lo mismo en toda la universidad hay lugares en los que sí hay grandes avances también en lugares donde hay grandes avances hay grandes resistencias por esto mismo de que nos enfrentamos digo uno está la transformación es personal es colectiva y está tratando de cambiar un orden un orden establecido que se resiste a ese cambio yo creo que han habido grandes avances pero queda mucho por hacer pero lo que es muy importante es que esta perspectiva empecemos a incorporarla a mí me parece que el cambio personal es sustantivo para la transformación institucional global o sea que para el cambio colectivo porque es un cambio es un desafío colectivo pero también es personal y para eso tenemos que llegar a toda a toda la población universitaria hay que formar a las funcionarias y funcionarios estás a las docentes también que quizás allí tenemos un debe que pasa con la formación docente en estas temáticas hay mucha gente que está formada pero quizás otra no en esto que hablamos a nivel de los estudiantes también yo creo que hay como señales muy positivas y han habido avances muchos avances en estos años pero bueno siempre queremos ir a más porque el objetivo es enorme y es muy difícil entonces seguir trabajando en este tema reforzarlo me parece que es fundamental yo quisiera agregar algo me parece que una cuestión puntual pero que me parece que en esto de del involucramiento de los distintos actores que para mí es clave que haya como nuevos pactos nuevos acuerdos sociales dentro de las propias instituciones crear construir esos nuevos acuerdos yo pensaba quería compartirles muy brevemente el ejemplo de una cuestión que estamos haciendo ahora con Facultad de Medicina que es un curso justamente sobre género y derechos humanos y diversidad sexual en acuerdo con OPS y Facultad de Psicología y la Comisión de Género de la Facultad de Medicina y es muy interesante empezamos la semana pasada yo soy la coordinadora general de ese curso ¿qué es lo que tiene de distinto? que a mí me parece que es como muy interesante es que se convocó a toda la comunidad con cupos a docentes a funcionarios TAS a estudiantes y a egresados y los grupos tienen de estos cuatro actores integración y es muy interesante el diálogo que está surgiendo recién empezamos pero lo que quiero decir es el formato ya en sí mismo es muy interesante no es un curso para dos es un curso que tiene que ver con la posibilidad de reflexión y con la posibilidad de ir construyendo esa masa crítica que hoy se hablaba de ir construyendo esos ciertos acuerdos interactorales interactores no es un curso académico para la formación de los docentes o de los estudiantes que está muy bien hay que hacerlo yo defiendo a ultranza eso también pero pero también es este otro tipo de espacios que nos permite mapear donde están los problemas que nos permite identificar las resistencias en campos como es el campo médico Fernando lo conoce muy bien porque viene de ahí que tiene sus particularidades porque a ver como todos los campos pero hay algunos en la cultura de la sociedad uruguaya como es la medicina y el derecho y justo están Cristina y Fernando acá que tienen una un imaginario social construido este que hay que trabajar es decir tiene unas particularidades que no tiene la psicología o que no tiene la antropología o que no tiene la ingeniería entonces lo que yo quiero decir es que también no puede analizar el avance desparejo de las distintas áreas del conocimiento en términos de la incorporación ya sea formar curricular académica o en sus prácticas institucionales de esta perspectiva así como ha ido transversalizándose en función en función también del campo que estamos mirando no es lo mismo el campo médico el campo jurídico que el campo social que el campo no es lo mismo en términos de las lógicas que operan en esos campos del lugar social que ocupan entonces me parece que es interesante también pensar por eso creo que hay políticas generales pero hay políticas que son específicas en función del campo porque esto que dice Victoria es así cualquier movimiento que opere o que busque operar en el camino de ese enfoque de género transformativo va a tener resistencias pero las resistencias van a ser distintas en función de cómo son las lógicas del campo del campo médico del campo jurídico del campo social del campo son distintas y uso acá el término campo en el sentido que utiliza en ese sentido del campo entonces me parece que es muy interesante porque son desafíos también de mirar más quirúrgicamente cuál es la mejor estrategia en función de cada uno de estos espacios no son las mismas estrategias en cada servicio de la UDELAR si el enfoque si la pretensión de transformación si la pero no la estrategia específica que debe ser diferente en cada escenario muy interesante lo que están planteando sin duda y me sentí un poco aludido en el sentido de que son estos campos al decir de Bourdieu son realmente construcciones en donde existen una serie de aspectos y de valores y de poder que entran en juego porque estaba pensando ya bueno varias décadas atrás Joucault planteaba el tema del rol por ejemplo del disciplinamiento que tienen los espacios en los hospitales y en el hospital también pegado al modelo también patriarcal masculino el rol del hombre en estos temas con el poder la mujer en esto binario estoy hablando obviamente mucho más complejo en el rol social histórico asignado del cuidado y los roles que se dan en las profesiones que casi están como dirigidas que hoy me parece que esta transformación tan importante que está ocurriendo a nivel social pone en cuestionamiento estos modelos y bienvenido el cuestionamiento del poder también en relación con el paciente paciente entre comillas aquel usuario o persona sujeto de derecho y el rol histórico que se ha tenido en relación a muchas veces hablando de la ética de la mirada paternal que viene en aquel hipocrático juramento hoy entendemos que no pasa por ahí esas relaciones las relaciones en cuanto al derecho al cuidado en particular del cuerpo y a decidir sobre el cuerpo en la mujer en particular digo fíjense en la complejidad que tiene el tema desde distintos espacios y ámbitos que suponen también miradas me parece y comparto particulares para cada campus de alguna manera teniendo en cuenta esta complejidad yo quería agregar algo a mí me parece que también en estos últimos tiempos y la universidad se ha sentido embebida atravesada también por los movimientos sociales es decir la presencia en la calle a pesar de las dificultades en este último año pero digo la presencia en la calle digo dificultades por la pandemia me refiero pero la presencia en la calle de los movimientos feministas así llamados digo planteando y poniendo y visibilizando situaciones sociales que creo que la universidad y en eso sí comparto la visión que ustedes expresaban ha ido no solo sensibilizándose sino en un proceso de transformación que es un proceso como todo proceso social institucional con la complejidad de las instituciones y la universidad no es ajena a ese tema pero ha entrado en un proceso y ese proceso me parece que es parte también interesante de estas transformaciones en donde ha habido protagonismo social y eso me parece que es más que importante y me permites Fernando que quería hacer una contribución porque en el sentido de que me parece importante este tipo de encuentros también porque es una de las formas de intercambiar entre los distintos equipos de trabajo en la UDELAR o sea más allá de estas son reuniones académicas pero justamente ahora estamos con dos ponentes que tienen una trayectoria dentro de la UDELAR y a mí me parece interesante esto por ejemplo este curso que dice Alejandra que está impartiendo ahora entre facultad de psicología y facultad de medicina y saber lo que se está haciendo en las distintas facultades y contribuir al aporte que cada uno de los distintos ámbitos puede hacer al otro entonces eso siempre me pareció además que esta cuestión tiene que enfocarse o que combatirse en la violencia basada en género y en sexo desde distintos caminos es decir no hay un solo camino hay varios por eso es tan importante los distintos grupos que se hagan y los distintos enfoques en ese sentido no quiero dejar de señalar que en facultad de derecho desde el año 2000 hay un grupo de derecho y género que viene trabajando muy bien que ha tenido ha sido liderado por tres mujeres que han trabajado mucho para nuestro país que ha sido Alicia Castro Mariana Malet y Marta Márquez Marta Márquez fue una de las redactoras del proyecto de ley de acoso sexual entonces este grupo de derechos de género ha trabajado ha hecho muchas actividades hay una materia desde hace años que se llama derecho y género en facultad de derechos es una materia opcional y lo que como yo les dije desde el año desde febrero del año pasado se incorporó la perspectiva de género de manera transversal en todas las materias la cuestión jurídica del género no es solo estudiar interpretar las normas o trabajar para crear normas que establezcan la igualdad es más que eso porque hay varias categorías jurídicas que están basadas en algunos estereotipos por ejemplo el buen padre de familia es un estándar jurídico muy importante entonces ahora a raíz de este trabajo que venimos haciendo desde el año pasado porque incorporar la perspectiva de género en todas las materias no quedó ahí nosotros lo que estamos haciendo desde la facultad desde el decanato es pedirles a los institutos que hagan actividades en ese sentido y además monitoreamos eso porque hay informes año a año que nos van diciendo cuáles son las actividades y por ejemplo el de derecho civil el instituto de derecho civil ha realizado un evento muy interesante donde justamente se cuestiona esas categorías jurídicas y el buen padre de familia tiene que seguir llamándose buen padre de familia qué significa y hay también un proyecto de ley a estudio en el parlamento que tiene que ver con la culpa con el enfoque de género incorporado a la cuestión de la culpa de la culpa civil o sea que vean ustedes cómo a través de distintas vías se va moviendo la cuestión porque fíjense que el año pasado luego de que sale esa resolución del consejo de incorporar la perspectiva de género se crea también en facultad de derecho un grupo de mujeres constitucionalistas es decir que estudia la cuestión de género en el derecho constitucional y también hicieron actividades y trabajos académicos por ejemplo estudiar el lenguaje de la constitución si tiene el lenguaje de la constitución un sexo machista eso también es un trabajo académico ese es uno de los trabajos que se presentaron en una cuestión en un evento académico el año pasado y ahora recientemente se creó un grupo de mujeres en el instituto de derecho constitucional que van a estudiar la cuestión de la perspectiva de género perdón dije derecho constitucional es en el derecho penal o sea que esto se está moviendo por supuesto que lo que ha hecho facultad de derecho no es ajeno al movimiento político no quiero decir ideológico al movimiento social o de ideas que está ocurriendo en el mundo y que hacía referencia a Fernando pero estamos contentos porque esto ha logrado ese ese lograr empezar no solo visualizar a construir accionar como decía Alejandra y si me permiten Fernando y Silvia quiero invitarlos ya que tengo esta oportunidad que se está transmitiendo por YouTube y Alejandra y a Victoria y a las distintas facultades que nos acompañen en ese evento sobre estereotipos de género en combate hacia su erradicación que se va a hacer el 2 y el 3 de septiembre en la mañana y en la tarde del 2 y en la mañana del 3 porque ahí la cuestión va a estar enfocada en cuatro mesas la primera mesa es los estereotipos de género en el derecho la segunda es en las sentencias una cuestión muy importante que también aparece los estereotipos en las sentencias la tercera mesa es en el trabajo y la cuarta es en las profesiones esto que Fernando decía porque no hay solo en el trabajo en general también hay algunos estereotipos en las profesiones entonces este es un camino que me pareció porque esto lo promuevo lo hacemos desde decanato es uno de los caminos no va a ser el único por supuesto de empezar de combatir la violencia y trabajar para el enfoque de género visibilizar los estereotipos ver su sin razón y ver cómo los podemos deconstruir y construir otras categorías eso disculpen Silvia y Fernando pero no quería perder la oportunidad para que nos acompañen nos sigan porque esto es un principio que después se va a nutrir con el aporte de todos porque facultad de derecho es un ámbito de estudio tenemos que intercambiar después con los distintos ámbitos de estudio de la facultad facultad de psicología medicina y por supuesto otras ciencias sociales y otras buenísimo cristina sin lugar a dudas que el trabajo en facultad de derecho es fundamental para estas perspectivas verdad veo que Alejandra levantó la mano solamente quiero hacer un comentario que traigo de youtube y luego también si me permiten alguna consideración o comentario sobre las exposiciones que estuvieron muy excelentes acá quiero traer el comentario de youtube hay muchos como decía fernando mensajes de agradecimiento y también de cómo esto permite la reflexión para concretar acciones operativas que traduzcan lo conceptual en acciones concretas y bueno ese es uno de los comentarios que vemos no sé Alejandra te dejo si querés y luego yo quiero hacer un comentario muy breve quiero aprovechar el comentario de Cristina de la decana porque yo creo que ciertamente el grupo de género y de derecho es fundacional y Marta Márquez es fundacional de la red temática de género y fue un pilar un pilar Marta Alicia y después el resto de las compañeras Flor de María Mesa Mariana Malet todas las compañeras que participaron y participan algunas de ellas activamente en el grupo de género de derecho pero a mí lo que me parece que es bien interesante es esto de yo sigo pensando en esto de cómo cada campo tiene que generar estrategias propias el campo por ejemplo hace unos años era impensable yo les quiero contar el sindicato médico del Uruguay en el congreso de sus 100 años que fue el año pasado la conferencia inaugural me la pidieron que tuve el honor de hacerla y fue sobre género y poder del campo médico la conferencia inaugural del sindicato médico que esto era impensable hace unos años atrás y digo entonces cómo allí vamos como se van dando movimientos muy interesantes de ir en función de la realidad de cada campo generando las estrategias más adecuadas algunas estrategias de discusión política institucional otras académicas o política académica en sentido integral como el papel que juegan los movimientos sociales como decía Fernando en los movimientos feministas de mujeres pero de jóvenes hay otras expresiones sociales que también van empujando las agendas de derechos humanos entonces me parece que ahí hay efectivamente un recorrido diferente en los distintos servicios pero fíjense yo hace el año pasado me involucré en el centro interdisciplinario de ciencias de datos e inteligencia artificial quienes me conocen de cerca saben que yo no me dedico a la ciencia de datos e inteligencia artificial pero me invitan los clases y los compañeros que crean el CICADA y lo hacen porque querían transversalizar género y de hecho me invitan a formar parte de la línea de investigación sobre sesgos de género en la inteligencia artificial y en la ciencia de datos y a mí me encantó el desafío me encantó como desafío y los compañeros 40 investigadores somos parte del centro la gran mayoría provienen de las áreas tecnológicas de las ciencias básicas ya vemos algunas pocas pocos compañeros que venimos de las ciencias humanas sociales de género y demás pero pongo este ejemplo para mostrar que hay un movimiento interesante en distintos grupos aún en aquellos que están entre comillas como o han estado como más retrasados entre comillas digo esto en la incorporación de estas reflexiones en sus currículas en sus prácticas y demás sin embargo este centro por ejemplo que es fundacional de hecho el lanzamiento fue el viernes pasado público es del espacio interdisciplinario ya desde sus inicios se incorpora esta reflexión y eso es lo que me parece interesante desde su propia constitución entonces digo hay movimientos en distintos planos en distintos sectores capaz que necesitamos tener un mapa nuevo una foto nueva de lo que hoy tenemos porque ese diagnóstico que yo ponía como eje en la planificación capaz que tenemos un diagnóstico más claro como decía Victoria en términos de las políticas institucionales pero desde el punto de vista de las estrategias propias de los servicios y de las curricularizaciones y de la incorporación de las agendas de investigación de extensión y demás ahí tenemos menos claro el mapa actual estamos con una foto más vieja y me parece que precisamos fotos más nuevas para poder tener también claro cómo accionar en un escenario que es dinámico que por suerte se mueve y se mueve hacia adelante creo yo en términos de transformación gracias gente muchas gracias la verdad que estuvo muy bueno y buenísimo muchas gracias si ya como que estamos estamos terminando pero igual algunas algunas consideraciones me pareció un gran aporte de las dos compañeras colegas que estuvieron exponiendo hice varias anotaciones y rescato 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 de la de la exposición de Victoria lo que planteaba en relación a a las nuevas masculinidades la masculinidad dominante creo que eso es es muy importante en lo que tiene que ver con la sensibilización también y con la estrategia justamente de desmontar esas masculinidades y el trabajo y la acción en la sensibilización en la reflexión en la acción de transformación de esas masculinidades saberlo conocerlo vos hacías el énfasis en el en el conocimiento en la necesidad de formación bueno tener eso sobre sobre la mesa me parece que es es relevante para generar movimientos en torno a ello que de alguna manera también están enquistados en lo institucional o sea de cómo poder ustedes hicieron mención a la violencia simbólica cómo poder desmontar y reflexionar acerca de los diferentes enquistamientos que tenemos en la parte institucional que de alguna manera también están permean en nuestros modos de hacer y de sentir y de pensar entonces nada eso lo rescato Victoria muchas gracias con ese enfoque también en relación a Alejandra en relación a la presentación de Alejandra así tan 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 clara como siempre hay una cosa que siempre me queda así como para pensar en relación al tema del género y el tema de la cuestión en el trabajo siempre me queda así como esas reflexiones sobre todo por bueno algunas autoras traen el problema también de cómo las cuestiones de igualdad en el ámbito de trabajo también de alguna manera pueden estar reproduciendo o trayendo cuestiones conservadoras también en el sentido de igualdad pero en un sistema que se mantiene o sea en un sistema igualdad pero con las mismas lógicas del sistema social y económico de cual tenemos entonces ahí no tenemos mucho trabajo para para hacer la transformación no solamente viene del orden del trabajo también viene del orden social como bien lo planteas en otras partes de tu de tu exposición sobre todo cuando planteas esto de la naturaleza y la cultura bueno como como este de alguna manera el trabajo viene por ese lado solamente una cosa más un apunte más Alejandra pero que va en esta línea que mencionaba recién con el tema de la igualdad de género en el trabajo en esto de en la misma línea de pensamiento del riesgo que conlleva pensar esto de la conciliación trabajo productivo y reproductivo en tanto lo pensemos con una con una lógica del sistema social en el cual vivimos y no de una lógica más transformativa como como es que es lo que tú también planteas bueno estoy en la oficina estoy llamando por teléfono le pido a alguien de mis compañeros si puedo atender el teléfono y bueno y entonces por ahí y como último nada más y como un planteo ciertamente que hemos sido movidos como universidad también y como sociedad porque no quiero solamente circunscribirlo a la universidad pero también la acción política que tuvo los instagram no solamente en nuestra institución sino a nivel social es bueno estos movimientos sociales que de alguna manera también como esto que también se traía empujan ¿verdad? empujan a repensar lo institucional y a reflexionar sobre diferentes prácticas y bueno y que nos permiten también llevar el diálogo ¿verdad? a nuestras instituciones bueno por ahí más o menos un poquito desordenado pero bueno si quieren hacer un comentario Victoria Alejandra comentario final estaríamos como un poquito cerrando la actividad bueno yo agradecer estas instancias además son justamente las transformadoras las que apuntan a eso el poder reflexionar el intercambiar además de distintas miradas de distintas experiencias de distintos hacer dentro de la universidad me parece que justamente que estas son las acciones que transforman justamente así que bueno agradecer por el esfuerzo por el observatorio por el ciclo por la presencia de Alejandra además también y bueno y plantear esto que traían hace un ratito de que en realidad no hay recetas para esta transformación que las transformaciones son contextuales en esto de las dinámicas y de los cambios permanentes que hay y que incorporar la perspectiva es un desafío nos desafía en lo personal en lo personal y en lo colectivo esa cosa de la individualidad y repensarnos cada uno para la transformación colectiva y que cada cosa es específica es eso no hay una política una receta bueno yo aplico esto y en tres años tengo igualdad de género no o sea es una herramienta que me puede guiar que me puede dar pautas pero después la tengo que adaptar a mi espacio y a mi contexto específico y ahí a cada instituto a cada sector a cada espacio a mi contexto en el ámbito laboral de las organizaciones a mi espacio circundante con el grupo de trabajo con el que estoy yo transformo primero mi espacio próximo también y bueno que es un desafío enorme y felicitar por esta instancia y agradecerla bueno por supuesto que me sumo a las palabras de agradecimiento la verdad que me encantó este espacio me parece que tiene mucha potencia el observatorio creo que es un instrumento yo supe coordinar observatorios desde sociedad civil y creo que es un es un instrumento muy potente de monitoreo de generación de datos de calidad de incentivar la discusión me parece que bueno así que felicitaciones por eso en primer lugar y nuevamente lo otro que a mí me parece que para cerrar quisiera decir es algo que va en la línea de lo que planteaba recién Victoria y que se une con algo que lo que decíamos desde un comienzo lo planteó Fernando también y todas lo hemos planteado que tiene que ver con la complejidad y con los distintos niveles de intervención si uno lo mira de una perspectiva sociocológica de los distintos niveles de los más individuales íntimos personales a esos niveles exosistémicos me parece que es necesario poder en esos diagnósticos observar esos niveles de complejidad y de intervención porque hay algo que es clave y es que ninguno de nosotros ninguna de las personas que querramos activar o que accionamos en esta dirección estamos por fuera del campo que queremos accionar estamos profundamente implicados formamos parte de ese campo de esa institución de ese lugar de trabajo tenemos una relación con este tema tenemos una historia de socialización una trayectoria vital todos nos hemos socializado en términos del género todas y todos hemos incorporado diferentes tipos todas y todos hemos aprendido a jugar desde niñas niños en función de un sistema binario de lo permitido y lo prohibido en función de todas y todos hemos incorporado esos códigos esos valores esos sistemas de privilegio entonces me parece que hay un proceso sin duda como decía Victoria personal de reflexión por algo las feministas hace tres décadas cuatro lo que llaman el feminismo de la segunda ola en la década de los 60 70 impulsaba los grupos de reflexión entre mujeres eran los espacios privilegiados para la deconstrucción para la deconstrucción para la reflexión personal en aquella consigna lo personal es político entonces consigna que acuñó el feminismo que impulsó el feminismo es decir no hay estos asuntos no son asuntos académicos que uno los pueda mirar por fuera como un observador externo que evalúa y analiza desimplicadamente estamos profundamente implicados en el sentido del término del concepto que utilizó Luró es decir todos tenemos un conjunto de relaciones conscientes y no conscientes con este campo de las relaciones de género todos y todas es decir no estamos por fuera por lo cual ahí hay un tema de reflexividad necesario lo que pasa es que la reflexividad individual es posible cuando hay condiciones colectivas institucionales de lo contrario no hay condiciones para la reflexividad individual es necesario generar las condiciones para que esa reflexividad individual entre en sinergia potencia se transforme en un ambiente colectivo que la propicie que la estimule que la valide y que la legitime y eso hace que bueno las instituciones se vayan transformando en abanderadas de causas por la igualdad y no sean las personas las que anden con la bandera sino que sean instituciones que busquen recrearse transformarse entonces me parece que ahí esos niveles de complejidad son muy importantes de mirarlos de cómo se atiende en el sentido de mirarlos implicadamente insisto pero bueno muchas gracias da para mucho más les agradezco enormemente la invitación y a Victoria bueno y a ustedes como coordinadores por cierto del observatorio bien no sé buenísimo estamos cerrando estamos terminando si les parece estamos cerrando este ciclo hago el cierre luego Silvia y luego termina Fernando ¿está bien? ¿les parece? bueno este es el ciclo la cuarta sesión de este ciclo que llevamos adelante el observatorio en este primer semestre de este año el observatorio ya ha dictado cursos desde sus inicios hace algunos años y hemos tenido encuentros también en la UDELAR y también con actores fuera de ella el ciclo este ha sido realmente de gran nivel hemos tenido exponentes nacionales e internacionales en el ámbito académico de distintas materias es decir de derecho del trabajo de medicina de la organización del trabajo es decir que lo hemos enfocado el tema desde el punto interdisciplinario como requiere esta temática tuvimos además una mesa muy interesante donde estuvo representada los actores sociales y gubernamentales con el subsecretario de trabajo y con el director también del instituto cuesta duarte y con una representante de la cámara de industrias y ahí se habló específicamente del convenio 190 ustedes saben que el convenio 190 sobre violencia y acoso ya es ley en nuestro país ya está entró en vigencia y se apruebe o no se apruebe una ley específica al respecto en las lo que en dicho convenio establece deberá ser cumplido ese convenio además tiene una tiene incorporada la perspectiva de género señala claramente que se debe la ley tiene que definir lo que significa acoso y violencia de género y dice además que debe abordarse la cuestión de la prevención de la protección y por supuesto que la información con enfoque de género entonces esta última sesión viene entonces como a dar el marco para esta nueva norma que está vigente desde hace muy poco tiempo en nuestro país y que dispone en forma justa que la cuestión del acoso y la violencia tiene que abordarse con enfoque de género así que creo que ha sido un ciclo de gran importancia a nivel académico y también que hace un aporte a la realidad para ir construyendo sobre este tema que hoy hemos visto además como en la realidad se puede ir cambiando algunas estructuras que las tenemos a nivel consciente e inconsciente como dijo Alejandra hace un rato Silvia haces el cierre y luego termina Fernando bien bueno Cristina muchas gracias bueno muchas gracias a las expositoras ya lo hemos mencionado ha sido un gustazo tenerlas acá estamos cerrando este ciclo este ciclo que como decía la profesora Mangarelli nos acompañaron desde Chile desde Argentina desde Uruguay actores internacionales entonces desde España psicología medicina o sea lo lo interdisciplinario ha estado muy presente tanto en este ciclo en particular como en la conformación propia del observatorio que tenemos estas miradas disciplinares diferentes en la construcción de este de este campo de problemas la nada ha sido muy muy rico hemos hecho un debate profundo sobre el tema y que nos nos quedan todavía como muchas líneas de para pensar y para intercambiar que serán productos seguramente de futuras actividades que lleve adelante el observatorio así así que nada muchas gracias y ciertamente ha sido un gusto estar coordinando estas actividades bien ya han expresado el agradecimiento primero ahora a las expositoras de este de este último youtube de este ciclo de este año nosotros realmente creemos que uno de los deberes que tiene este observatorio es hacer visible lo invisible la violencia frecuentemente en el ámbito laboral en todas las dimensiones es oculta está oculta digamos y me parece que además en este tiempo en estos en estas instancias también se mostró muy claro que aquello que se vive como un problema individual hay que ir a buscarlo en aspectos mucho más globales estructurales este organizacionales y que aquella persona que sufre situaciones de violencia muchas veces está justamente estigmatizada dentro de la misma situación y o viviendo este como con cierto grado de culpa yo creo que en este tema de género también tendríamos mucho para hablar de ese sentimiento frecuente de culpa y haciendo uso un poco también del marco teórico del área de la salud laboral de la salud ocupacional a mí me parece que la prevención esto de tratar de anticiparnos a las situaciones de violencia haciendo uso de un modelo distinto del clásico que para mí está perimido el de prevención profunda el concepto de prevención profunda que habla Jaime Brey un epidemiólogo de la epidemiología crítica la prevención profunda se da en la medida que se trabaje sobre aquellos aspectos estructurales sobre aquel dominio estructural en donde juegan estos temas de valores de educación de formación de la organización de las normas de los espacios para también algo que he aprendido inclusive de este ciclo la profesora Mangarelli lo mencionaba que también aquel que ejerce la violencia se sienta también sancionado moralmente por el colectivo es decir ese aspecto de que las personas tengan que también entender que no son nadie puede hacer algo que dañe a otro sin sentir también el rechazo del colectivo en algunos aspectos a veces en ese sentido pero me parece que esto de la prevención profunda trabajar sobre aquellos aspectos más estructurales de las organizaciones de las instituciones hacen a la prevención de la violencia de las distintas formas y maneras con que se presenta y creo que ahí tenemos mucho para seguir trabajando y que el ciclo como tal si bien como decimos cerramos el ciclo de este año queda abierto el debate y la reflexión y lo que tenemos como intención por parte del observatorio es que esté visible en distintas plataformas de nuestra universidad en los servicios y en los espacios como para que sea un insumo porque como bien se dijo hoy no hay recetas pero sí hay necesidad de reflexión y de construcción y de desconstrucción de modelos y de formas de trabajo en las organizaciones y ahora como decía la decana tenemos una obligación como país de trabajar sobre estos temas de violencia porque tenemos ley y el convenio 190 nos obliga a trabajar en ese sentido así que creo estas reflexiones que estábamos haciendo y y bueno seguimos trabajando en esta línea gracias muchas gracias nos despedimos gracias gracias que pasamos bien gracias a las dos también un gran abrazo un abrazo gracias